Fueron 40 trabajadores de los medios de comunicación, los egresados aquí en el ITH, un diplomado de periodismo digital. Nos sentimos en el sindicato de los trabajadores de la industria de la radio y la televisión del estilo muy satisfechos porque nadie claudicó, todos terminaron, los que empezaron. Se llevan muy buenas herramientas de trabajo. Ahorita que les va a servir mucho para su confianza, para toma de decisiones también, para formar sus propias empresas, que no nada más sean empleados sino también empleadores, que formen próximamente una empresa y que tomen la decisión. Yo les digo, es un proceso salir de empleado a empleador. Yo creo que esta herramienta, ahora ellos ya pueden poner su propia agencia de publicidad, su propio portal, para que ganen un poco más, un extra, que no se echen a perder en las empresas cuando dicen, ya no puedo más, ya no hay para dónde, y ahora a dónde, para dónde crezco. Pues con este tipo de herramientas que les estamos dando es para que ellos mismos tomen decisiones. Son unos excelentes y profesionales comunicadores, pero a veces les hacen falta las técnicas. Y aquí en este diplomado le dimos las técnicas, las herramientas para la profesionalización en lo que son redes sociales, todo lo nuevo, la vanguardia de la comunicación. ¿Estos cursos, es el primero, va a haber más? Es el primer curso que se da aquí con el ITH con valor curricular. Yo agradezco mucho al Instituto Tecnológico de Hermosillo, al maestro Adolfo Rivera, su apoyo, todo su empuje que nos está dando a los medios de comunicación. Es el primer curso, vendrán más, quizá a lo mejor un segundo diplomado, o a lo mejor otro tipo de materia. Ya los mismos trabajadores nos dirán qué rumbo, qué es lo que quieren, qué es lo que exigen ahorita. Y el estilo está preparado haciendo alianza con el Poder de las Ideas, con el ITH y el Colegio de Periodistas. Y sobre todo que son gratuitos, ¿no? Sí, son becas que nos otorgó el ITH. En un principio eran 25, pero se elevaron a 40 las becas. Y obviamente se les iba a cobrar que claudicara, pero nadie claudicó. Eso es lo importante. Es un considerable monto entonces, ¿no? Que se hablaba de 25 mil pesos. Sí, claro. O sea, es un buen dinero. Por eso agradecemos mucho al ITH de corazón, el que nos haya apoyado. Porque este curso a veces uno como trabajador no lo puede pagar. No tiene el dinero y obviamente, pues dice, pues, ¿quién nos echa la mano? A veces nadie. Entonces, el estir en las empresas hicimos este esfuerzo y yo creo que concluimos muy bien. En cuanto a los capacitados en esto, pues, verán ustedes que no hace mucho unos días nos corrieron a varios de la radio por ser obsoletos. Se cambió cuadrícula, pues, a la radio buscando la juventud, porque es lo que vale para las agencias de publicidad, para los anunciantes y entonces fue necesario que cambiaran también a los conductores. Y en ese trayecto he tenido la oportunidad de analizarse. Estoy muy consciente de que es necesario que se haga, es una industria, es una empresa y debe de modernizarse todo. Pero la verdad es que también, así como en alguna ocasión ya se pensó que la televisión había atropellado a la radio y que iba a quedar la radio ya totalmente fuera de los mercados, vimos cómo fue posible que renaciera, reinventándose, pues, la radio más adelante. Hoy, otra vez, vemos ante la embestida que tienen los nuevos medios, las nuevas formas de comunicación, viene Carlos Quiñones, dueño de una empresa muy grande nacional, que era donde yo trabajaba, y nos dice que es, precisamente, los periódicos electrónicos los que habrían de sustituir la radio y por eso desaparecía una radio hablada como la que habíamos operado nosotros, tomando, pues, haciendo notar de esto que ustedes están estudiando, están avanzando, que es lo que viene a desplazar a la radio en la programa, el tipo de programación que tiene, que la radio tiene que reinventarse, tiene que llevar otros contenidos para poder competir a la fuerte embestida que está sintiendo de parte de los nuevos métodos de la comunicación. Me da mucho gusto que se hayan preparado, que aquí haya surgido, precisamente, en el ITH, esta nueva generación. Felicito al Colegio de Periodistas y también al ITH, muchísimas gracias por lo que corresponde a nosotros como trabajadores de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar.